hola bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy en el diario de una vegetariana presentaremos la primera receta del canal y será un chapsui de vegetales a petición de un comentario que pedía una receta rica y salada comencemos los ingredientes para el día de hoy son champiñones, pimentón rojo, verde y amarillo, brócoli, coliflor, zanahorias ralladas en tiritas y tallarines en este caso tallarines integrales para favorecer un mayor aporte de fibra la palabra chapsui significa trozos mezclados lo que haremos en esta preparación será mezclar cada uno de los ingredientes anteriores en primer lugar los lavaremos y en segundo lugar partiremos cada uno de los pedacitos de brócoli y coliflor haciéndolos cada vez más pequeños por otra parte prepararemos una olla en la cual vertiremos una cucharada de aceite de coco aceite de coco pues este cuenta con muchas propiedades nutricionales una vez que el aceite esté caliente vertiremos la mezcla de vegetales para luego agregar un cuarto de taza de agua hirviendo ¿para qué? para que finalmente los vegetales se cuezan con el vapor que desprende el agua hirviendo taparemos la olla y revisaremos en un periodo de 10 minutos para ver si los vegetales finalmente están cocidos ahora nos queda preparar nuestros tallarines integrales y servir nuestro exquisito almuerzo yo este plato lo prepare un día martes para llevármelo al trabajo al próximo día si les gustó este vídeo suscríbanse pronto subiré nuevas recetas ¡Chao!